Por cierto, que cuando tú contratas los servicios de Jorge Méndez, el superagente futbolístico, es ni más ni menos que porque quieres arreglar tu salida de un club. Jorge Méndez tiene los mejores contactos del mundo del fútbol. Y precisamente por eso Jorge Méndez es ahora mismo un agente que ha sido contratado por un central que ha sido vinculado y que está vinculado, muy fuertemente vinculado, al Real Madrid. Estamos hablando de Lenny Lloro. Bueno, cuando Lenny Lloro haya decidido contratar los servicios de Méndez es porque sabe que tiene a media Europa detrás y porque sabe que solamente Méndez le puede arreglar un contrato espectacular. Estamos hablando de que el PSG está detrás de Lenny Lloro también. Cuidado, no solo el Real Madrid. El PSG creo que el Bayern de Múnich y alguno que otro más, alguno Premier, pero el Real Madrid también. Entonces, el hecho de contratar a Méndez es ya un paso en la dirección adecuada. Es ya un paso en la dirección, hostia, que vamos a por ello. ¿Me entendéis? Es un paso en la dirección de, ha, aquí podemos tener candela. ¿Por qué? Pues porque el jugador se quiere marchar. Daos cuenta de que él está en el Lille, que es un equipo pequeñito de Francia, pero no tiene su agente, el alcance, la network que podría tener precisamente Jorge Méndez en el mundo del fútbol. Y precisamente por esto, es por lo que quiere darle caña. Y quiere tirar adelante con ello. Así que, bueno, pues yo me alegro que así sea, porque cuando ya tienes que tratar con un agente de la magnitud de Méndez, pues lógicamente todo se hace relativamente más fácil. Es verdad que últimamente, bueno, en los últimos años, con Jorge Méndez no hemos tenido mucho feeling, ni muchos tratos, ni nada de esto. Pero bueno, al final no deja de ser Jorge Méndez, y oye, si hay que tratar con él, pues se tratará con él. ¿Me entendéis? Y veremos a ver si efectivamente sale algo de todo esto, por el contrario, pues no sale nada, y seguimos nuestro camino cada uno por un lado. Pero yo creo que, hombre, al jugador, es que se le está por el mal, es que está buscando un central. No es que lo traigan por atrás, es que está buscando un central.